Lo recibimos con respeto, veneración y afecto filial. Sea usted bienvenido. Bienvenido, Santo Padre. Con sus bolsas de dormir y casas de campaña a un lado, con el cansancio de haber tenido que caminar algunos kilómetros para llegar a la cita, con un sol que desde muy temprano se dejaba sentir, pero con unas ganas de participar en la misa que presidiría el Papa, que hacían que estos obstáculos no se convirtieran en problema alguno, fue como los fieles llegaron al Parque Bicentenario. Pues sí, estamos... Un sacrificio. Un sacrificio, pero el sacrificio lo vale. Estamos aquí por un mensaje de esperanza y de fe. Todo lo hicimos con amor. Todo el poco frío que pasamos no lo vimos como un sentimiento, porque todo fue hecho con amor por estar aquí junto al Papa. Desde las 8 de la mañana, el movimiento en el lugar era constante. Por un lado, los fieles tomaban su sitio. Por otro, se ensayaban los cánticos que se entonarían en la misa. Los invitados especiales, como los candidatos virtuales a la presidencia de la República, hacían acto de presencia. Minutos después de las 9 de la mañana, los helicópteros que transportaban al máximo pontífice, así como al presidente Calderón, aterrizaban. En el momento en que las pantallas mostraron al Papa saliendo de la aeronave, los gritos de júbilo aparecieron. El festejo fue mayor cuando Benedicto XVI, ataviado con un sombrero de charro, comenzó a recorrer los pasillos con la finalidad de, aunque fuera un instante, estar cerca de los asistentes, hecho que originó que la gente buscara la forma de salir de su zona para tomar por lo menos la foto del recuerdo. Mientras el Papa saludaba a los presentes, el presidente arribaba acompañado de su familia. A pesar de que se lograban ver a algunas personas que desde cerros cercanos acudieron a escuchar la misa, en el área de invitados algunos espacios se quedaron vacíos. Conforme el evento transcurría, la alta temperatura, la ausencia de espacios para cubrirse del sol y la deshidratación, ocasionaron que fueran varios los fieles que requirieran asistencia médica. Durante su homilía, Benedicto XVI llamó a los católicos a superar el cansancio de la fe y recuperar la alegría. Ven Señor en nuestra ayuda, para que podamos vivir y actuar siempre con aquel amor que impulsó a tu hijo. Luego de poco más de hora y media, la misa llegó a su fin, dejando a los asistentes llenos de gozo. Siente como una tranquilidad, se llena como de paz. Muy contenta, muy emocionada. Con el centro del palco.